¿Qué es el partido de mañana? Es una lucha de ida y vuelta permanente y bueno, el equipo que esté con mayor concentración, más determinado para ganar el partido, es el que puede sacar la victoria. Bueno, pues primero, buenas tardes. En lo personal me siento muy ilusionado por esta oportunidad que tenemos nuevamente de estar en esta ronda. Nos quedamos con la ilusión el torneo pasado, pero ahora creo que nos hemos preparado demasiado bien, hemos trabajado, el partido pasado lo hicimos de muy buena manera y todo el grupo está comprometido. Esperemos el día de mañana sacar el resultado y poder avanzar de fase. Para mí, la parte más importante de este torneo es seguir avanzando, siempre se compite para ganar. Creo que esto nos va a ayudar muchísimo, sobre todo a agarrar el ritmo, en conocer más al grupo y con esto lo que viene va a seguir avanzando. Nos va a dar la autoestima que requerimos permanentemente. El funcionamiento del equipo ha sido de menos a más. Esperemos que el día de mañana tengamos una muy buena participación y continuemos con esa lucha, en ese deseo de trascender dentro del torneo de la League Cup. Así es que estamos conscientes y confiados y seguros de que así va a ser. Bueno, el DC United es un equipo que acaba de obtener un resultado importantísimo para ellos, ganándole al Santos. Se vio de una manera que fue contundente el conjunto. Eso nos hace tener la precaución, pero también la determinación con la cual se tiene que estar jugando. Es un buen grupo. Buscaremos saber atacarlos. Tiene, como todos los equipos, tenemos cosas favorables y cosas en contra. O sea, creo que ahí está la clave, saber detectar en parte de los técnicos y en parte de lo que son los jugadores dentro del terreno de juego en los momentos que sea oportuno para poder obtener el resultado. Estoy muy comprometido con el equipo, conmigo mismo. Creo que en esta nuestra posición, que es la de portero, es muy difícil porque siempre juega uno y ahora que desafortunadamente Hugo se lastimó, me va a tocar jugar, pero yo estoy muy comprometido, muy ilusionado también de volver a estar en un partido titular y haciendo lo que me corresponde, que es prepararme, trabajar día con día para estar listo cuando se vengan estas oportunidades. Y la verdad que dentro de todo ese paro que tuvimos, nos ha permitido a lo mejor trabajar en una forma más coordinada, ir cerrando los espacios, utilizar los tiempos para ver los videos, tanto nuestro como del rival, y con esto buscar a lo mejor un perfeccionamiento dentro del funcionamiento del equipo. Si es que esto ha sido positivo para nosotros, buscaremos que en los encuentros se refleje lo que se viene llevando a cabo, lo que se viene trabajando, tener la tranquilidad de que el equipo vaya asumiendo ese compromiso y entendiendo lo que es la idea que se está tratando de permear para que el resultado pueda ser siempre hacia nuestro favor.